Y aparte, ¿sabes qué, César? Me parece que estamos en una época, digo, yo creo que cada época dijo lo mismo, pero me parece que estamos en una época muy privilegiada para ser músicos. ¿A qué voy con esto? Tú abres YouTube, TikTok, y vas a encontrar diario, no sé, como guitarrista, un leak nuevo, una progresión nueva, una manera distinta de tocar escalas. O sea, yo creo que hoy en día, como músicos, sí tenemos una responsabilidad de neta llegar a un nivel top, porque no hay pretextos ahora sí de, puta, no me puedo pagar este Juilliard o Berklee. O sea, eso creo yo. Bueno, tu canal es el ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que, es más, hasta por ahí lo dijo, me parece que Gary Moore lo dijo en algún momento, hablando a lo mejor no tanto de aprender a tocar, sino de cuestión de sonido, de cómo sonar, ¿no? Del equipo y todo eso. Por ahí algo él mencionaba de, si hoy en día no eres capaz de tener un buen sonido, entonces tienes un serio problema. O sea, esto si lo traducimos al mundo del gear y del equipo y de las tecnologías y todo, hay tantas cosas ya, tantas cosas, es apabullante, ¿sí? La cantidad de procesadores, de emuladores, ¿no? De plugins, de todo eso, que realmente no hay pretexto para no sonar bien. Si no suenas bien es porque no sabes sonar bien o porque no le has dedicado el tiempo suficiente a entender estas tecnologías y estas posibilidades que tenemos hoy en día, ¿no? En 2023, ¿no? Ya sea de una interfaz, ya sea de un procesador, ya sea de, no sé, aplicaciones incluso, ¿no? Que puedes usar y suenan brutal, ¿no? Entonces eso, ahora vamos a traducirlo a la parte de aprender, ¿no? Tú lo estás diciendo, o sea, hay gente que no puede pagarse un Juilliard, un Berklee, un GIT, ¿no? O un, este, el MIT, ¿no? Lo que sea. O sea, pues, ¿qué crees? No tienes ya necesariamente que pagar esto, ¿no? Ya la información está ahí. Búscala, ¿no? Investiga, ¿no? A lo mejor no va a ser gratuita. Digo, yo sé que a todos nos gusta que si es gratis y si es dos por uno, pues mejor, ¿no? Pero, pues, brother, vas a tener muchas veces que sí pagar algo, pero, pues, se trata de tu formación, se trata de tu desarrollo y las opciones ahí están. O sea, no puedes decir, es que no, es que no encuentro un buen maestro, ¿no? Es que no encuentro un buen curso, es que no encuentro un buen método. O sea, es, es absurdo decir eso hoy en día. Hay tantas, tantas cosas, pero te voy a decir cuál puede ser una de las razones por las que no nos anclamos a una sola cosa. ¿Qué pasa? Tú agarras esta madre, ¿no? Ya no estás viendo nada. Sí. No estás viendo nada. Estás así, en automático, ¿no? Un video, otro, 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 otro. Entonces, no hay un eje donde digas, de aquí me agarro. Bueno, ese creo yo que es un grave problema de que estamos tan saturados de cosas, de información y tan bombardeados que no podemos agarrar un eje y decir, de aquí, yo me agarro de aquí para aprender, ¿no? A tocar, para aprender a componer, para producir, para arreglar música, lo que sea. Entonces, yo sí invitaría a la comunidad guitarrera del país y de quienes nos estén viendo a encontrar un eje, un eje, agárrense de algo y digan, de aquí, de aquí me agarro y de aquí empiezo a caminar, de aquí empiezo a avanzar. Dejen de estar ahí viendo ya el, como le dicen en inglés, ¿no? El senseless scrolling, ¿no? Sí, 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 justo. O sea, porque la inmediatez. A todos nos pasa.